Hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy estaremos jugando Free Fire Bueno, yo les vengo a decir que hoy estaré jugando con un buen primo, un buen amigo que se llama Alomia Por favor suscríbase que él estará abajo en la descripción sin más preámbulo Comencemos con este video Venía diciendo, hoy estaremos jugando con mi buen amigo Alomia Y nos pasamos del objetivo Bueno, yo les venía diciendo que hoy estaremos en un stock de como, de donde tirarse bien bueno para no morir y cambiar bien en Free Fire Bueno, aquí vamos cayendo En aquella casa que está por ahí adelante, por favor, cállense Así, así podrán coger más armas, podrán equipar muy bien y haremos el proceso que les venía diciendo Bueno, miren, me escribió bonito y ahí está mi primo Alomia Hola Steven, ven acá, ven acá, acércate, ven para acá Saludos, saludos, decí hola, decí hola Hola amigos, yo también tengo un canal de Youtube Solo que estaba muy atrasado porque el teléfono se me había dañado Pero gracias a Dios ya tengo uno nuevo, está bien, entonces comencemos con este video Bueno, por favor visiten su canal de Youtube Activen la campanita para más notificaciones mías Y abajo en la descripción les dejaré el link de sus videos y todo eso Bueno Bueno, esta zona se volvió muy conocida Así que Pausaré el video un momento y ya regreso Porque yo creo que no voy a vivir Bueno, vamos a dejarlo porque el primo Alomia quiere Vamos a acercarnos muy silencioso Que nadie nos vea Eso no es silencioso Alomia Eso no es silencioso Alomia Alomia, sigue derecho Alomia, sigue derecho Que acá no hay nadie Dame la, dame la que tú Que tú, ay Dios mío Pues Estoy tan limpio Que te necesitaré con una rita de esa chiquitica Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ay Toxon Ay, amén Me salvaste la vida, primo Sigamos con este Wow, el genial, ya no es tan hermoso, oíste Vamos a cambiarle Tengo una pared de glue Carineros, así me encanta Yo voy Eso sí, Alomia Vamos Bueno, 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 bueno Equiparte bien, Alomia Yo también tengo, papi Que cuando quiera No echamos plomo Le dije Cuando quiera No echamos plomo Te dije Te dije Te lo dije Alomia Que cuando quiera Le echamos plomo Ay Alomia Que tú nomás Creo que Reguíte al menos Alomia A ponerle ánimos A esto Que me la des Alomia Que me la des Alomia 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 No Esa si no te la valgo Esa si no te la valgo Bueno, bueno, bueno Pero Dámela Eso sí me queda Me gusta Si Si quieres Y te la cambio Bueno, bueno Te la doy Bueno, toma Ah, si También le venía Diciendo Voy, voy, voy También le venía Diciendo Que por favor Por favor Te pido Por mucha alegría Que por favor Se suscriban a mi canal Activen la campanita Para más notificaciones Mías Y le venía diciendo Ustedes saben Ustedes saben Ahí está el coso Ustedes saben Que estas cosas No Esas cosas Uno Uno pone una mina Aquí, verdad Uno se pone bien Arribita Y pone una mina Aquí Cuando vengan Alguien Así como nosotros Boom Explotado Y Robakills Entonces Pero cuando esté En el dúo Por favor No lo haga Se los tiro Porque sería Una mala idea Porque el amigo Lo curaría Y bla 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 Etcétera Etcétera Bueno Vamos a ver Vamos para arriba Primo ¿O qué? Vámonos Para arriba Así también Le venía diciendo Que hagan este proceso Que uno está haciendo Para que sepan Lookear Matar Y Por favor Si ven un video Así igualito Como nosotros Si ven un video Igualito Como el de nosotros Por favor Díganos Y Pongan Pongan en los comentarios De donde sacaron Este video Porque esta zona No era conocida Hasta este momento Que alguien subió un video Y no lo hemos detectado Nada de eso Alguien subió Alguien subió un video Y Y ahora Esta zona Demasiado conocida Vayan para mí Al tener Este mismo proceso Está bonita Mi esquema Lo mía Voy por ti Hay alguien En el Nadie Anda a ver Anda a revisar Porque tú eres La presa Pero en la carne Bueno Yo soy la carnada No hay nadie abajo Porque ya viene Ah no Si hay uno Está ya el fondo Ya viene para acá Viene a subirse Le disparo Van para mil Revisan Si no hay a nadie Si no hay nadie Bajen así Bien tranquilo Hay un carro allá A lo mía Lo voy a estallar Bueno Lo voy a estallar Porque su amigo Se va a subir A lo mía A lo mía Te voy a estallar Listo No se van a poder ir Y se van a quedar Ahí atrás de zona Tendrán que Tendrán que Guerrear Atrás de zona Y también Esta estrategia Es muy buena Porque tendrán que Guerrear Atrás de zona Mientras tanto Que están guerreando Atrás de zona No podrán matarnos A nosotros dos Porque uno está aquí Bien tranquilo Bien relajado Y ellos Mientras tanto Están luchando Por sus vidas Y nos vamos En la tirolesa Rápido Que te montes Tío Ellos tendrán Que ir por la tirolesa Le dejaremos Una granada Y se mueren Míralo Allá van Viste a lo mía Allá atrás Hay uno Se va a morir Que se muera Pero que te pasa No, no, no Destrózalo Tú Destrózalo 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 Tío Me está reventando Que te mueras Yo me Pero Que no tengo Nada de eso Tienes un botiquín Por ahí Vamos a ver Si tú quieres Espérate Que estoy Lookeando Este mamá Cubrime La espalda Mientras tanto Que con un botiquín Que me la cubras Que me la cubras Tío Que me la cubras Pero usted Tendrá Que traer Su la perro Tío Mucho Tendré Bueno Espérense Espérense Si Soy yo Manito En clasificación Tío Tío Guerreando Por favor No sean Camper Porque eso Lo que odiamos En el juego Por favor Se los pido Muchachos Que si son Camper No aprenderán Nada en el juego Y si salen Los matarán Así de sencillo Y de una forma Otra Morirán Así le vengo Diciendo Así como Uno hizo Esta estrategia Así pueden hacer Con sus amigos Fácilmente Vienen acá El que esté Guerreando Contra zona Por favor Si están Guerreando Contra zona Nunca Jamás Jamás Enfrenten A alguien Porque Seguro Lo destrozará Como nosotros Destrozamos A ese mamá Como pudieron ver Jamás En su vida Por favor Se los pido Que nunca Guerren Contra zona Bueno Vamos a seguir Y a Ale Que más podemos Hacer A lo mismo Bueno Revisemos Con el Mira Minas Y por favor Miren al suelo Seyun Camper Y vamos a hacer La estrategia Que Ya nos vieron Salta abajo De la escalera A veces Hay una mina No hay nada Subamos Por si acaso Nada No No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí o no Vámonos 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 Se saliste por la ventana Vámonos menor Deja eso Vean muchachos Y también le vengo Diciendo un consejo Podrán Subir Mira Así de sencillo Por favor Sálvame Ay no Me mataron También a mi amigo Ah pero Podemos hacer lo que pudimos Heroico Dios mío Uy Uy no mano No mano No el dúo También estaba muy pro Parcero Y vamos a ver cuántos Nos subieron Uy me subieron Altísimo ¿Cuántos? 84 ¿Y números son las? Sí ¿Estás diciendo que En tu huevo? Para buscar a mi amigo Bueno Como pudieron ver Nos mataron Heroico No tuvieron que tumbar Heroico Porque nadie No podía tumbar Eso era como Los leyendas O yo Hablame Lo pri No vos sabes Que no Nos tuvieron que tumbar Con armamento De otras ligas Porque Saben que No se nos podían Para así a lo loco Es que yo sabes Mano Bueno Fri Eso es lo que cuentas Bueno Suscribanse Activen la campanita Para más videos Míos Si quieren Dejen en los links Para ver más videos Yo Y a lo mía Estión a lo mía Por favor Suscribanse A su canal Le dejarán Un video En el link De la descripción De él Para que Se suscriban A su canal Bueno Sin más preámbulos Como Bueno Vamos a sacar Una serie Vamos a sacar Una serie Como dice Mi primo Vamos a sacar Una serie Que es De oro Donde estamos A subir A diamante Completa Completo Completo Diamante 1 Diamante 2 Por ahí Si Terminamos eso Nos darán El reto El reto Que nos den Al menos Unos Que unos 50 Al menos Porque somos Así Principantes O algo así Bueno Por eso Bueno Si Chao Amigo Por favor Suscribanse Activen la campanita Para más notificaciones Míos Y chao Adiós Lo